¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que os va a encantar, así que echadles un vistazo, dejadles un like, apoyadlos, dadles cariñito Y si me permitís, voy a revisar una cosa en YouTube Procesando la versión HD Vale, un momentito, ¿vale? Que he publicado vídeos procesando la versión HD Eh... Disculpad que lo... Público ya, se ha publicado, joder Bueno, pues nada, no puedo hacer nada Es que YouTube últimamente, tío, publica los vídeos en calidad mierda Y luego, como las 47 horas, le pone el HD Y yo no puedo hacer nada, de verdad Estoy comprobándolo constantemente Y tarda muchísimo, pero muchísimo en poner las calidades De verdad, lo siento Pues bueno, eh... ¿Qué os traigo hoy? Hoy os quiero ofrecer una cosa Un reto, ¿vale? Os traigo un mod ¿Os acordáis de Stranger? Este personaje que eran muchos personajes en sí mismo ¿Vale? Cuando entras Eliges un personaje Hay un montón, ¿vale? Son como diferentes sinergias y tipos de personajes Con sus características y sus habilidades Y sus objetos iniciales Mola un montón, ¿vale? Es un mod que mola bastante Entonces, Stranger El mod de Stranger Trae 32 personajes ¿Vale? O sea, es una puta pasada 32 personajes Con sus características únicas Habilidades, etc, etc Y algunos desbloqueables Y está muy, muy bien Trae 32 Este es el Stranger normal ¿Vale? Luego tenemos el Stranger Tainted Que es el que acabo de instalar ahora No sé cuándo salió el pack Hace poquito, creo De Stranger Tainted Que trae, creo que, 34 O sea, estamos hablando De 66 personajes ¿Vale? Que no son personajes tan únicos Como los base del Isaac O como los que suelo traer regularmente Pero está guay ¿Vale? Me mola un montón Así que, os propongo un reto Podemos hacer una win streak De todos Serían 66 vídeos Uno con cada personaje ¿Vale? Igual es una locura Pero oye ¿Un desafío? Puede estar guay Aunque, claro El problema es que Entre uno y otro Quizás suba otros mods ¿Cómo lo hago, gente? Bueno No sé Dejadme en los comentarios Cómo podemos hacer ¿Vale? Es que mire Cada uno tiene su post-it Que maravaridad, loco Bueno, pues Stranger Tainted Es No tiene consumibles Un corazón de cada color Daño poco Velocidad No sé qué Suerte Bastante mal Y tiene un objeto activable Que no sé cuál es Y el Beathrite Vale, tengo un objeto activo Que no sé lo que hace Uf, tiene muy poco daño Coño, estaba una píldora por ahí Vale, aquí tenemos A Tainted Stranger Mola mucho El diseño me encanta Y el papel este No sé qué hace A ver qué hace el papel este ¿Se come los ítems? ¿Puede ser? Bueno, se come los ítems A cambio de dinero Y el Beathrite con este personaje Pues tampoco sé lo que hace Realmente Igual debería Hacerlo aparecer Tengo muy poquito daño A ver, vamos a ver Qué es lo que hace Porque está en el Está en la workshop ¿Vale? Artículos suscritos The Stranger ¿Dónde está? Tainted Stranger Rule Pack Vale ¿Dónde está, tío? The Student No sé qué The Shepard No lo encuentro, eh No lo pone, eh No hay ninguna descripción De él O sea, hay varios En la descripción Del mod Pero no está este Que es el base, ¿no? El primero Acá, bueno Podemos averiguar Lo que hace Si hacemos así Vale Beathrite Tainted Stranger Te da dos tokens De boss En lugar de uno Cuando limpias Una sala de boss Vaya mojón, ¿no? Bueno, el objeto activo Podremos verlo En cuanto Puedas sustituirlo Por algún otro activo Tan-tin-tan-tan-tin-tan-tan Vale Podría estar La sala supersecreta Aquí Y la secreta A la izquierda ¿No? Negativo Bueno, la supersecreta Puede estar Puede estar Allá arriba Pero la secreta Intuyo que está aquí ¿No? Vale Vale, fantástico Y el objeto activo De este personaje Por lo que hemos visto Parece que se come Los pedestales A cambio De De dinero Lo cual Tampoco está tan mal ¿No? Pero bueno ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me puedo Llevar ningún objeto De aquí? ¿What? Con Stranger Pasa lo mismo Los objetos De De ahí Del tesoro Desaparecen Tío Qué raro Vale Vale Pues vamos al boss Pero si no puedo Llevarme objetos De la sala Del tesoro Tío Qué posibilidades Tengo de mejorar A lo largo De la partida Únicamente Con boss Y pactos Un poco débil Eso ¿No? Oh si Este me va a costar Matar Este creo que Me va a costar Bastante matar Lo bueno Que tengo Bastante Deer delay Tengo mucho Más que Isaac Necesito daño Tío Mira tontín Te reviento Vale Bien Buena Por favor Dame algo de daño Dame algo de daño Dame algo de daño Solo pido eso Bueno Palillo Está como nudo Me ha dado Dos 1,14 Tier delay Es lo que da siempre El palillo O es que este personaje Tiene un mayor Escalado de Tier delay Magician Está bien No es gran cosa Pero Vale Puede que este personaje Tenga un escalado Muy malo de daño Pero muy bueno De tier delay Pero bueno Ya ves tú Para qué me vale El del tier delay Tengo 4,47 Y ya no puedo Casi tener más 5 es lo máximo A menos que lo rompa Ahora sí puedo Ahora sí Vale Vasculitis No está nada mal Porque en la primera sala Del tesoro No me dio nada Es como para compensar Los objetos iniciales Puede ser Por favor Aquí Mierda Habría estado cojonudo Que estuviese ahí Me va a confundir Mucho El estallido De De los bichos Uff Voy a llevar Dos trinkets Qué maravilla Qué absoluta maravilla Vale Eh Reduce el precio De los pactos De dos corazones Es a uno Wow Good 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 Vale Sale el tesoro Podría estar Perdón Sale la secreta Tiene que estar aquí Entonces Correcto Oh El greedy limpet Me gustaría llevármelo Tío Me encantaría Poderme llevar El greedy limpet El greedy limpet Me falta simplemente Una bomba Eh Va a ver Va a ver Pa pe Pa 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 Quita coño Qué miedo Ah Vale Puedo conseguir una bomba En alguna parte Por favor Me gustaría llevarme el greedy limpet Ah Pues nada Bueno, me queda el boss El boss me puede soltar A ver, puedo entrar en la sala de la maldición Pero The magician Venga, tontito, espabila Bueno, la duda de si hacemos este reto De la win streak Con todos los personajes Es hacia que dirección vamos Yo esta partida la voy a hacer Como normalmente hago con todos los personajes nuevos Y es hacia mega satán, vale Pero podríais Podríais plantearme retos Gente, plantearme retos Hostia, no tiene capado el tier delay 1,62 Podríais plantearme desafíos Con el siguiente ¿Sabes? Uf 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 Uf, 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 uf Todo Uf Libro de las virtudes Papi Vale, esto que hace The save Calidad 0 Destruye los pedestales En la habitación Por cada ítem destruido Hace aparecer un níquel Cinco monedas Hostia, yo creo que es muchísimo mejor Llevarme la biblia negra, ¿no? La biblia satánica Siempre digo biblia negra Hagamos una cosa Planteadme un desafío, ¿vale? Con el siguiente personaje En los comentarios Y el más votado Pues para allá voy ¿Vale? Vale, me das la bomba ahora Desgraciado Eh, caquitas ¡Olé! ¡Olé! Las máquinas de restock En salas secretas Sin pedestales Vale que Valen para Si tienes la La caja de mudanza Pero ¡Uy! Pinky hay Me encanta Lo que la lengua de Judas No me la voy a llevar, ¿no? Porque no le voy a dar uso De todas formas No voy a por pactos del demonio Bueno, pues eso Que planteadme algún tipo de reto ¿Vale? En plan de Venga Pactos del demonio Delirium Y podemos hacerlo, ¿eh? Pintora doradita Aunque me gustaría llevarme esto ¿Sabes? Vale, ¿puedo romper? ¿Puedo romper aquí a los dos tenderos con una bomba? Yo creo que no va a llegar, ¿eh? La he puesto tan bien Que no le ha afectado a ninguno de los dos Voy a acabar confundiéndome con algún enemigo Cuando exploten lágrimas Y el tío va a tirar lágrimas al morir Lágrimas suyas Y me las voy a comer pensando que son mías Ya verás Eso es lo malo de la vasculitis Que a veces te confundes Ay, pero espérate La lengua de Judas Funcionará también con la Biblia satánica, ¿no? Hostia, yo creo que merece la pena Espérate, espérate, espérate Yo creo que merece muchísimo la pena Llevarnos la lengua de Judas Y activar Biblia satánica Y sacar pactos De los voces Pero creo que lo voy a hacer Después de este piso ¿Vale? Que aquí tengo ángeles Y me puede salir ángel Vale, buena, Heria Has perdido un corazón de hueso Por bobo ¿Vale? ¿Vale, Murron? Casi, ¿eh? Casi Bueno, un Link Loki Link Loki no me desagrada Aunque hay aquí una máquina de restock A ver si podemos sacar otra cosa Eh, la sala secreta ya la encontré Me falta la super secreta La maldita Ahí no puedo ir de ninguna forma ¿Aquí qué había? Ah, es verdad Tenderos Vale, espérate ¿En serio, tío? Joder, macho Mala suerte Mala suerte, tío Bueno, moneda dorada Maravilloso Absolutamente maravilloso Vale, ¿y la sala super secreta? Joder Puede estar aquí abajo, ¿no? Tampoco Tío, ¿qué es esta broma? ¡Hala! Todas las bombas al carajo ¿Dónde está la sala super secreta, tío? Me parece injustísimo Ah, pues nada Todas las bombas a tomar por culo ¡Qué injusto! Bueno, con eso tengo bombas infinitas Igual esta debería cogerlo, pero Me pica la curiosidad Uh, Toxic Shock me encanta, tío Vale Toxic Shock me encanta No puedo dejar de llevármelo Pero habría estado bien llevarme el pañal, tío Habría estado muy bien llevarme el pañal Que son bombas infinitas prácticamente Pero bueno Ya está Me he comido todas las bombas Prácticamente me las he comido Joder, qué fuertes son, ¿no? Buenas, Heria Joder Joder, ¿de verdad? Pero, chico ¿Qué eres tonto? Vale No ha salido Ángel Putada No ha salido Ángel Macho Podría haber salido Bueno, va a salir en esta, supongo Así que voy a guardar la Biblia satánica Toxic Shock me encanta He hee He hee Calma, Heria Respira Respira No pasa nada Estamos bien Tarde o temprano nos saldrá algo bueno Es nuestra máxima, ¿eh? Aguantar Siempre aguantamos hasta que ocurre algo bastante cheto Uff Qué rico esto, tú Vale Me gustaría irme a la tienda, ¿eh? No tengo llave Me han apagado en mi fueguito Pues sin llave poco voy a hacer Joder Sin llave poco hago, tío Por favor, una llave, tío Bueno Llave Eso es Vale, espérate No voy a No voy a tirar dinero aquí Bien Otra llave Maravilloso Suficiente Vale, es que quiero gastar la... El trinket ese De hecho podemos abrir un cofre de estos Por favor Qué basura más grande El cupón Uf, el cupón es muy bueno, tío El cupón de hecho puede darme objetos gratis en el pacto, tío Pero la Biblia... Ay, Dios mío Qué putada Pero claro, la Biblia satánica me dará más pactos con los bosses Esto es una putada, eh Esto es una putada, eh Nada, voy a darme el corazón este Y... Una llave Y poco más Es una putada, eh El cupón Duele en el pecho BitRite Ah, pero esto... Ya lo tenemos, coño Ya tenemos el BitRite, tío Oh, Tarot Cloth Eso está muy bien ¿Lo robo? Nah Jugamos legal Dame mi trinket que me deje por aquí Esas dos llaves y esa seta Apetecen, eh Pero faltan consumibles, tío O sea, este personaje tiene un montón de escalada de Tier Delay Pero es que, sin daño Sin daño puede tener todo el Tier Delay que tú quieras, eh Que lo pasas regular ¿Este es el gusano que se rompe? O es otra variante Vale, es el que se rompe, sí Joder 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 Lo odio bastante a este tío, eh Bastante lo odio ¿Eh? ¿Y qué me he transformado? Mother ¿En serio? Más Tier Delay Acto de contrición Esto me permitía seguir haciendo pactos de los ángeles Aunque coja Pactos del demonio Oh my god Esto está bastante OP, eh O sea, esto me permite Seguir cogiendo O sea, seguir optando por ángeles Vaya por Dios Aunque coja pactos con el demonio Aunque haga pactos con el diablo Es un objeto muy bueno, eh Por favor, para Déjate matar 7.50 7.50 de Tier Delay Oh my god Vale, pues Ni tan mal, realmente Ni tan mal Tenemos una sinergia cojonuda, eh Diría que tenemos una sinergia bastante cojonuda Cuidado con estos Que te quitan un corazón entero, eh Si te pegan Ahí me apagan el fuego, ¿no? ¿Por qué pierdo pacto? Ah, hostias Cada fueguillo de la Biblia satánica Por el libro de las revelaciones Te aumenta las probabilidades de pacto Parece Coño Eso está cojonudo, eh Eso es muy interesante Eso es muy, muy, muy interesante, eh Vale, si hay de sacrificio no puedo coger nada Se matan entre ellos con la vasculitis Jeje Vale, por otro lado Vale ¿Ves? Me aumentan las probabilidades Uh 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 Ni tan mal Mi fueguito Me llevo esto Magic fingers Ah, han cambiado Oh, han cambiado el este Han cambiado el diseño Deleten Es verdad En el último parche cambiaron el Los sprites De hecho, en el parche de ayer, creo Cambiaron los sprites De varios objetos Uh, mira qué bueno Dos corazones Estupendo Coge uno Coge uno Mmm Me parece más corazones No Si pudiera comerme estos trinques, tío Una pastillita de gulp Estaría de puta madre, eh Buenas, Heria Mal Espera, 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 espera Podemos llenar lo que queda de carga En verdad El ataque speed me carrilea, eh Vale, cojonudo Mira, un corazoncito negro Vale, a ver Confirmemos Si cada uno de los fuegos De la satanic bible Nos da más probabilidad Cada fueguillo extra Más probabilidad Eh Bastante interesting eso Ansus Full map Vale Sal de ahí, anda Asqueroso Colega Sal de ahí Que no puedo pegarte Eso es trampa, ¿no? Buena Otra vez Bueno Joder, macho Eh Bueno Me lo llevo Y Me viro Curse of the blind En serio, tío Curse of the blind Que asco, de verdad Ah Casi Lo utilizo Para romper Aquí Necesito Un poquito De daño Tío Es que Aunque sea El anillo De mamá O algo así ¿Sabes? Un poquito Un poquito Please Voy a entrar aquí Voy a entrar aquí Me sobró la vida Ojo No te creo No te creo Cartitas Uh Algo bueno Una TALAPIOS Perdón Me he venido arriba Lo siento La golden razor ¿En serio? Tears down Ah, pues No me ha bajado El tears down Dame vida Anda Dame algo Compañero Dame algo La madre que te parió Strange Eh Cricket Ah Ah, no Aquí no puede salir Cricket ya ¿No? En los cofres dorados Creo que Cricket ya solo puede salir En En sala de tesoro Creo Decepción Dame algo Anda Vale Bote de píldoras de mamá Health down Terepil Vale Un momento Eh The hanged man Otra carta Strange No es el mejor uso A hanged man Pero oye Bad gas Y esto Jor Diemper Ah no Diempress Voy a acabar la run Con daño base Tío Qué duro ¿No? Vale Por Dios Me hace falta de full Porque necesito llevarme algo del Seguramente de De la vorrush Hay varios pedestales Seguramente hay algo bueno Tío Un technology X O algo así Estaría muy bien Papito Mira lo que hay allí Mira lo que hay aquí Me duele el corazón Dejar la lengua de Judas Pero Curvet Horn Mamma mía Del amor hermoso Bendito de mi corazón Moreno Vale Gracias Piggy bank Posiblemente salga Cuarto de ángel Ahora Y no solo aumenta el daño De mis básicos Sino del toxic shock Recordad que el veneno Hace el daño De tus lágrimas Así que estamos Bastante cojonudos Vale Puedo entrar A ninguna parte ¿No? Irnos ya Bien Pinky Eye Por supuesto Y Curvet Horn Es lo mejor La lengua de Judas Por mucho Por mucho que me duela La tengo que dejar ahí Duele dejar la lengua de Judas Cuando tienes una sinergia basada Un poquito En Pactos Pero oye Hay que hacer sacrificios Que coño era esto Al bote de píldoras Tengo de full Correcto Mis fuegos Mis fuegos Perros Me cae encima Vale Polaroid o negativo Polaroid ¿No? Ah Que no puedo llevar No sé lo que me llevo Bueno Esto mismo Let's fly Claro No sé lo que me llevo Curse of the blind La madre Que me trajo Tío Esto que era Vale Voy a llevarme esto No, no Voy a llevarme Strange Strange me permite Llevarme algún pacto Con el corazoncito que me da Vale Vale Vámonos Un segundo Vale Vámonos Ahí No salió pacto Que raro Tenía como un 60 y pico Ah no Claro Tengo un 28 solo Un 28 de pacto Un 70 De que sea De ángeles Pero de pacto Solo un 28 Duro Pues este personaje Me gusta No os voy a engañar Me gusta Tainted Stranger Tienes poco daño Pero en cuanto consigues Un solo objeto de daño Todo lo demás Tear delay Y es una bestia parda Experimentan Tears down Vale Pero tendrá cap O simplemente es infinito Vale Vale activa esto Que al menos me da fueguitos No sé si tendrá algún tipo de cap Igual no tiene cap Igual es infinito Todo el tier delay Que puedes ganar Bastante OP Que dado es este Todos los items Pickups Trincas y pedestales Ese es el dado infinito La mejora del dado infinito Corro muy lento también Porque tengo Corro tan despacio Es el propio personaje Que corre despacio La vasculitis Papito ¿Quién queda? Vale Me va a salir de ahí Asqueroso Vale 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 Pues eso Hmm Si Esto merece la pena Esto merece bastante la pena Por cargar la La biblia Vale por dios ¿Ves? Las lágrimas Como se confunden Eso es lo único Que odio De la vasculitis Que los enemigos Que sueltan lágrimas Al morir Se confunden mucho Con ese objeto Vale Joder Abre Más fueguitos Qué buena la biblia Dios La biblia La biblia satánica Quiero decir Quiero ver ¿Qué hay aquí? Worth it Perro Perro Bueno Joder Esto no es Yes ¿Para qué? Eh Salita nueva Bueno Espérate Esto puede ser bueno Cojonudo Increíble Biblia Eh Carbattery Brutal Hay estos pesados No, tío Tengo un montón De fueguitos Venga Pacto Por favor Pórtate bien Volar Tío Volar y velocidad Qué maravilla Me lo llevo De verdad Tío Dos objetos De volar Bueno Buenas herias Dos objetos De volar En serio Señor del foso Y el grial Tío Jajaja Está bien Puedo ir a hacer así Pam, pam Dame esto Bebé Y esta píldora De qué es Pide hacia arriba Perfecto Para los pactos Me viene muy bien Vale Estupendo Bendito Curvedhorn Bendito Curvedhorn Porque no he conseguido Nada de daño Todavía Literalmente Nada Vale Evidentemente Vamos a entrar aquí Buena habitación Espectacular Tears down Me voy a detener por el culo Pero bueno Me están rompiendo Todos los fuegos No quiero eso Ni esto Bueno Espérate Amalgama Hostia Amalgama Estaría increíble Poder llevárselo Damelo Amalgama Sería increíble Es un objeto rotísimo Amalgama Porque te da Una Una de cada transformación Me parece un objeto Rotísimo Tío Temperance Tan mal Ay El escudo De la Polaroid Bien Y dos tiradillas A la máquina Dámelo No importa No importa No importa Da igual Tengo otra tiradilla Buenas Heria Bueno Que al final me matan Tanto No te emociones tanto Me falta daño Que buena es la basculite Contra enemigos Que se dividen Bastante got Nada No están ahí Las alas Vaya por Dios Nada Ahí no está Ah Que rabia Tío Habría sido increíble Llevarme a Amalgama Bueno Un poquito de control ¿No? Con esas explosiones Por favor Tío No puedo No puedo con todo Tío Bendito Me han puto Reventado No puedo con todo Y como me falta daño No importa Esto me lo recupero yo Rápido No Estos tontos No Vale Aquí Aquí me lo recupero yo Vaya por Dios Oof 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 Y aquí Aquí ya no hay Pactos Claro Creo que no tuve que haber cogido las llaves ¿No? Porque las llaves creo que reducen también las probabilidades de demonio O sea Aumentan las del ángel bastante Pero reducen las del demonio ¿Puede ser? Otra de strange Bueno Vale Uf Es que tal como voy Mega Satan Me va a costar muchísimo De hecho No creo que Ni que lo mate Bueno Habrá que ver Que consigo yo En En the chest O sea Tengo que fediarme En el cofre Si no A mega Satan Nanai Uy va Vale Ya me voy curando Poco a poco Me curo muchísimo Además No Esta sala No Tío Que me falta daño Para matar a todos estos tíos Rápido Bendita vasculitis Bendita vasculitis Bendita vasculitis Anda No 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 Igual es el tope Ya Igual 7.50 Es el tope Con este personaje La música La música Que guapa Que guapa Es la música ¿No? Ah He puesto la bomba Mal No quería matar A este No tiras trench Aquí Igual tuve que haberlo guardado Para mega Satan Confiemos que Confiemos que consigamos algo Allí en En the chest Joder Que pesado eres Isaac Que mal he tirado eso ¿Le he dado la bomba? Si, ¿no? Ay Me equivoqué de botón Perdón Vale, mega Satan Y finiquitamos Cursos de blind En serio Farting baby De 12 No La marca No Pero que objetos De mierda Tío Sal Ya está He perdido la partida La marca La marca es fácilmente El peor objeto De juego Vale, no menos Si al menos Si al menos Te diese daño La marca no Joder Joder Tío Que difícil Me lo ponen Me lo pasaré Bueno, no lo sé Yo confío que sí Objetos Por favor Voy full chill Pero chill Concentrado La marca daba tier delay ¿Verdad? O sea Tenías el puntero este Pero creo que te da tier delay Vale Vale ¿Hay a quien le guste la marca esta? ¿Alguno de vosotros os gusta este ítem? Madre mía Joder Bendita maldición de la torre Y no me dan ítems Se me acaba de complicar muchísimo Se me acaba de complicar bastante Tío Vale Bien, bien, bien Un ítem Algo bueno, por favor Mua Mua Bueno Buena palisita, ¿no? Cuidado aquí, eh Vale Uno menos Me lo paso, yo creo Con un par de cojones Algún ítem Por Dios Duplica tu vida Uff Ah, pero esto es roja solo Y la tengo toda negra Best sense Best sense Bueno Bueno Tres pillos Tres pillos Tres pillos Vale, nada, el telepills Vale, esto sí que es cómodo, ¿eh? Como está quieto Aquí la marca, joder Aquí la marca sí que ayuda un poco Bueno, ahora que se mueve no tanto Mini batería Vale, está bien Vale, el Blue Baby cae ¿Vale? Este cae, este tonto cae No es difícil Isaac es mucho más difícil que el Blue Baby Cosa que no entenderé Bueno, supongo que porque Isaac está vivo y Blue Baby está muerto Supongo que es eso Vale, completed Me han dado un cofre, ¿eh? O sea, los cuatro iniciales Que eran una mierda Y luego uno solo Ginetes no, por Dios Es tremenda molestia Vale, uno menos Venga, un cofrecito, un cofrecito Anda, por piedad Oh De Mulligan Bien, chaval Vale, esto es muy bueno Gracias Si es que Dios recompensa a sus mejores guerreros, ¿eh? Dios recompensa a sus mejores guerreros Pues ya está, hemos ganado Con el Mulligan hemos ganado ¿Y aquí qué me das? Everything yard No Gracias, pero no Dios recompensa a sus mejores guerreros, chicos Otro que... Más Lil Gordy Bueno, una mierda Joder, lo que corren Asquerosos Última sala, creo Sí Qué suerte el Mulligan, tío Básicamente Voy a ganar por el Mulligan Aunque igual Me lo podía haber hecho también sin él Pero El Mulligan me ha facilitado muchísimo las cosas ¡Stimsel! ¡Qué bien! Vale, nos vamos a Megasatan Que creo que era por aquí, ¿verdad? Aquí Vale Lo que estoy sufriendo, tío Joder Joder, las manos bloqueándolo todo, tío No consigo darle a él Vale 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 Esta batalla creo que va a ser larga Bien Uf, aquí está ni te cuento Vale Para, por favor Bien Bien Joder No, hombre, no Sanguifuelas explosivas No No, tío Joder Tengo que utilizar más las bombas Aunque, claro Teniendo No puedo utilizar las bombas Se desperdigan todas, loco Es que tengo Tengo la marca por ahí tirada Por Dios, muere Tonto Hostia Ojo nudo ¡Bien! Han muerto rapidísimo Todos a la vez ¿Cómo? La madre que me parió ¿Qué ha sido eso? ¡Qué injusto! Si tardas mucho en matar a Mega Satán Te invoca A cabrones Joder Joder Ni me meto, tío Ah, perfecto Vale No me invoques más Por favor Vale Cambia de fase Por favor ¡No! Estoy a un corazón Hostias ¿Qué rango tienen estas lágrimas, loco? Me da Me da Me da Pues empezamos bien el reto Muriendo, tío Ese fuego no me dio, tío Entra Mega Satán Con toda la vida Pero entre la marca Y el poco daño Ha sido una fumada, tío Y la maldición de la torre Que las bombas y tal Pues nada Empezamos el reto Mal Por culo, chaval Espero que os haya gustado Este es Tainted Stranger Si queréis podemos ver más personajes Lo del reto Yo creo que pasando Ya está Veremos más personajes A todos por culo Gracias por todo Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y recordad ver los vídeos anteriores Chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy Antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que YouTube Los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!